Dile a la policía cómo sucedió. Tu hermano y tu padre recibirán su castigo y tú podrás empezar una nueva vida con tu madre. No puedo. No puedo. ¿Y por qué no? ¿Ellos se apiadaron de ti cuando mataron a tu bebé? ¿Crees que solo mi padre y mi hermano estén involucrados? Tenemos muchos parientes. Si todos vienen por mí, ¿cómo voy a huir de ellos? ¿Qué voy a hacer? Digamos que lo hice. Me escapé con mi mamá. ¿Qué vamos a hacer en Alemania? No sabemos otro idioma. No tenemos a dónde ir. ¿Qué vamos a comer y a beber? ¿Cómo vamos a vivir? Esto es Alemania. Aquí nadie te dejaría sola. ¿Quién nos creerá? ¿Quiénes? Me apuntaron con un arma y me tiraron a la calle. ¿Y si le dijeran a la policía que la chica quería suicidarse? ¿Quién nos va a creer? ¿Y si vas a Turquía? ¿No tienes a nadie allí? Alguien que te acoja bajo sus alas y cuidarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de este problema? Mira, no hay historial o identificación. No pueden averiguar quién eres. Tu familia tampoco sabrá qué aún vives. Mantén absoluto silencio. No hables. ¿Qué? Finge que no recuerdas nada. Finge que has perdido la memoria. Entonces. Buenos días. Hola. Ahora que la paciente ha recuperado la conciencia, nos gustaría saber qué pasó. ¿Habló con usted? No ha dicho ni una palabra desde que recobró el conocimiento. Estamos aquí por el accidente. ¿Cuál es su nombre? ¿Puede decirnos su nombre? ¿No entiende? ¿Recuerda quién es, dónde vive y cómo fue atropellada? Diga algo. ¿Quién es, dónde vive usted? ¿No habla nuestro idioma? Debe ser una ilegal. No habla a propósito para que no la devolvamos. Hable ahora. ¿Quién? ¿Qué hacía allá afuera? Doctora. ¿Cómo? ¿Qué dice? Estaba en turco. ¿Usted puede hablar turco? ¿Puede traducir lo que estamos diciendo? Preguntarle si vive en Alemania y cuál es su nombre. Doctora, dígame, ¿qué están diciendo? Ellos quieren saber quién eres. ¿Qué es lo que dice? No recuerda nada. Seguramente es de Turquía. Bueno, ¿cuándo lo recordará? No podemos determinarlo con seguridad. Tal vez mañana o tal vez nunca. No podemos hacer nada. Pongámonos en contacto con la policía en Turquía. Ya volveremos el día de mañana. Gracias. De nada. ¿Qué pasó? Buenos días. Hola. Necesito saber sobre una paciente que trajeron ayer. Accidente de auto. Muy bien. ¿Su nombre? No sé su nombre, pero creo que tiene unos 23 años y es morena. Tuvo un accidente. ¿Es usted pariente como para preguntar por ese paciente? No, no soy su pariente. Vivimos en el mismo barrio y pensé que podría visitarla. Bien. ¿Su nombre? No lo sé. Lo siento. Pero gracias por la información. Salí. Hikmet. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Déjame preguntarte algo. Hola. ¿Cómo estás hoy? Doctora. Gracias por venir. Buenos días. Tuvimos una extensa investigación sobre el hecho de que ella es turca. No hay registro de nadie en Alemania que coincida. Tampoco está desaparecida. Esto refuerza la posibilidad de que ella viene de Turquía. Voy a traducir todo. Ahora escúchame con mucha atención y no te atrevas a reaccionar. Alguien de abajo pregunta por ti. ¿Quién? ¿Quién es? Tampoco hay constancia de que entrara de Turquía. O ella vino a este país ilegalmente o... Enviamos su foto y sus huellas dactilares a las autoridades turcas. Pero no obtuvimos nada. Ahora estamos buscando casos de personas desaparecidas. Es alguien alto, moreno y ojos fríos. Mi hermano descubrió que estoy viva. Va a buscarme. ¿Qué dijo? Traduje todo lo que me dijeron, pero no recuerda nada. Hay cinco personas que se parecen a ella de todos los casos desaparecidos que las autoridades turcas nos enviaron. Algunas personas en estos archivos se perdieron hace muchos años. Ella podría ser una de ellas. Enseñémosle las fotos. Puede que recuerde algo. ¿Qué es esto? Tu boleto para salir de aquí. ¿En qué te metiste? Conoces nuestras costumbres. Mira, tengo una petición. Averigua dónde fue enterrada. En los registros. ¿Harás eso por mí? ¿Qué estás haciendo? Me estás ayudando. Esto es solo una pequeña muestra. Preguntaré por ahí, yo os me haré. Te contestaré esta noche o mañana. Gracias. No puedo hacerlo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hay algo que pueda recordar? No, sigue siendo la misma. Esta es tu única salida. Vamos, amor, vamos. Esta es tu esperanza. Pero ninguna de ellas soy yo. Entonces cuéntale todo a la policía. No. ¿Quieres morir, niña? Si tu hermano viene y te encuentra, ¿qué crees que va a suceder al verte con vida? Recuerda algo ahora. No podemos esperarte. Di algo. Vamos. Si fuera una de ellas, lo habría recordado. Ya basta. No quiero continuar. Haré que distribuyan su foto por los barrios turcos. Tal vez alguien la reconozca. Niña, ellos van a distribuir tu foto por los barrios turcos. Rápido, apunta la foto a tu derecha. Tu madre es Zule. Hazlo ahora, querida, ya. Tu hermano te va a encontrar. Señala ahora. El de la derecha. Señálalo ahora mismo. Esta. Me llamo Han de Kurtoglu. Mi madre se llama Zule. Ella dijo que recordó que su nombre es Han de Kurtoglu y que el nombre de su madre es Zule. Han de Kurtoglu. Me estuve preguntando por... Disculpe, pero ya es suficiente. Está agotada y necesita mucho reposo, ¿sí? Muchas gracias. Es extraño. Después de tantos años, vuelve. ¿Te reconoció? Ya está listo. El resto no es asunto nuestro. ¿Qué va a pasar? No había otra opción, Zera. Pero sabrán que no soy ella. Hija, sal de aquí y vete a Turquía antes de que tu hermano te atrape primero. Luego lo arreglamos.